Hola que tal mi gente, bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de autos en YouTube Mi gusto es conducir, donde viajamos por todo el país probando autos para darte toda la descripción y la información sin decirte que pensar para que tu puedas formar una opinión propia El día de hoy estoy probando esta chulada que es la Kia Sportage 2019 con el motor 2.4 el interior está tapizado en el tablero en un material como soft pad bastante suave y también materiales suaves a los costados en la puerta como piel los asientos vienen también forrados en piel al igual que el volante que es de corte deportivo en D o sea que está mochito por abajo y a mi me gusta mucho sus ruedas son bastante anchas lo que ayuda muchísimo a esta sensación de estabilidad y control en el manejo de la camioneta que a fin de cuentas se traduce mucho en una sensación de seguridad para ti y tu familia el espacio interior también es bastante voluminoso los asientos son muy cómodos cabe mi compañera amada, novia querida, adorada Daniela Aguilar en el asiento de atrás y le quedan 8 o 10 centímetros arriba de su cabeza y una distancia de 15 o 20 centímetros entre su rodilla y el respaldo del asiento configurado para mis hábitos de manejo y eso que Daniela y yo tenemos casi la misma estatura otra de las razones por las cuales esta es una camioneta subcompacta que se está vendiendo bastante bien es porque tiene mucho espacio en la cajuela la cajuela es larga, es honda, es profunda tiene buena altura, cabe Daniela también sentada ahí dentro pero todavía le queda espacio entre su cadera y el borde exterior de la cajuela lo cual implica que puedes llevar cosas más grandes ahí atrás cuenta con un centro de infoentretenimiento con una pantalla bastante grande de 8 pulgadas completamente táctil, a color, muy responsiva Android Auto, Apple CarPlay también hay dos puertos de 12 voltios junto al puerto USB en la parte frontal de la bahía de carga inalámbrica para celulares y un puerto de 12 voltios más en la parte trasera entre los dos asientos si, si cuenta con navegación hay una ranura para tarjeta SD para que le puedas colocar la información de los mapas el aire acondicionado en esta versión es electrónico de doble zona controles muy fáciles, muy intuitivos de utilizar hay control de velocidad crucero en el lado derecho del volante y están los controles para el audio y los comandos de voz en el lado izquierdo también en el volante están las paletas de cambio aquí en la parte de atrás para cuando lo pones en modo sport o en general si gustas hacer los cambios de manera manual lo puedes ir haciendo mientras vas en el camino con estas paletitas tiene toques en cuanto al diseño interior, el tablero, los materiales y los acabados que me recuerdan un poco al diseño europeo hay acentos que emulan el metal cepillado alrededor de todo el centro de infoentretenimiento y rendijas centrales del aire acondicionado así como alrededor de las rendijas laterales e insertos en acabado negro piano en los descansa brazos como en los espejos laterales y hablando de los espejos laterales me gustan muchísimo en esta camioneta porque son bastante grandes y la esquina exterior viene con un acabado convexo para poder ayudarte a tener mejor visión y eliminar los puntos ciegos además de que hay un testigo para la alerta del sensor de puntos ciegos en ambos espejos laterales y estos espejos laterales son carefactables, eléctricos y abatibles de manera automática cuando cierras tu camioneta los vidrios también son eléctricos para las cuatro puertas y el vidrio de conductor tiene apertura automática con un solo toque también cuenta con cámara de visión trasera o cámara de reversa con pautas dinámicas para estacionarte con facilidad espejo electrocrómico y encendido con un solo botón otra característica de confort en esta Kia Sportage 2019 que me gusta mucho es el asiento de conductor con ajuste eléctrico al igual que el asiento de pasajero solo que el asiento de conductor tiene un poco de más ajustes incluyendo la inclinación o altura para la rodilla y el ajuste de soporte lumbar lo cual te permite tener una posición de conducción muy muy cómoda algo que cabe destacar es que aunque el asiento tiene ajuste de altura no te permite ponerlo completamente hasta abajo siempre vas a tener una posición de conducción alta o elevada en cuanto a características de seguridad pues ya sabemos que Kia nunca escatima y hay las 6 rigurosas bolsas de aire que Kia maneja en sus vehículos 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina además de los frenos de disco en las 4 ruedas control de tracción, control de estabilidad distribución electrónica de frenado asistente para arranque y manejo en pendientes tanto ascendente como descendente lo cual te hace la conducción más fácil y segura obviamente cuenta con control de tracción gestión de estabilidad y control electrónico de estabilidad del vehículo y una característica que me gusta bastante es que cuenta con radar en la parte frontal y una cámara arriba en el parabrisas para detectar objetos en tu camino o enfrente de tal modo que en caso de ser necesario la alerta de colisión frontal emite un sonido una alerta visual y además puede llegar a aplicar presión de frenado además de que cuenta con alerta de preservación de carril siempre y cuando las rayas estén bien pintadas y control de velocidad crucero adaptativo a la distancia del vehículo que tengas enfrente estas son características de auto premium o de auto que cuesta más todavía hay un montón de detallitos que hacen al Sportage una camioneta muy rica de conducir y simplemente de existir dentro de ella la cabina por ejemplo está muy bien insonorizada y a pesar de que cuando lo pongo en modo Sport se escucha un poco del rugido en el interior definitivamente no es tan fuerte el rugido como otros motores se llegan a escuchar incluso más pequeños en camionetas del mismo segmento otro detalle que me gusta bastante sobre todo cuando me imagino ir aquí con los plebes o mis sobrinas, mis sobrinos es precisamente el techo panorámico para que vayan contando nubes mirando el cielo o lo que sea creo que a mi parecer lo único que me gustaría es que fuera tracción en las cuatro ruedas pero si hay una versión all wheel drive de esta Sportage y eso realmente pues ni como decirle que no quisiera probarla la próxima vez en otro video que hagamos pero por mientras me tengo que conformar con el modo Sport de este motor 2.4 Teta entrega 180 caballos de fuerza y 175 libras pie de torque con muy buen control y precisión aunque la suspensión es de alto desempeño es high performance de acuerdo con la ficha técnica del fabricante si está un poco más orientada la sensación hacia la suavidad de la conducción o la suavidad en el viaje mientras que la independencia en las cuatro ruedas de la misma te permite más control más agarre y obviamente pasar más cómodo por los caminos malos de nuestras carreteras, calles y ciudades de América Latina esta Kia Sportage 2019 es una camioneta subcompacta bastante, bastante completa y como siempre Kia pone muchas características por una etiqueta o un precio bastante competitivo que va a partir de los 372 mil 400 pesos hasta los 513 mil 900 pesos en su versión tope de gama all wheel drive tracción integral que es alrededor de entre 18 y 19 mil dólares hasta 25 o 26 mil dólares norteamericanos más o menos al tipo de cambio del día de hoy pero está sujeto a cambios sin previo aviso así que consulta el sitio web del fabricante para tu región aquí les va la lista de las tres cosas que yo siento que a mí me gustaría que tuviera y no tiene la primera pues ya la dije es tracción integral pero si hay una versión con tracción integral la segunda son un poco más de puertos USB porque si bien es cierto que en los puertos de 12 voltios puedo enchufar los adaptadores definitivamente no le caería mal un poquito más de puertos USB y la tercera cosa que a mí me gustaría es que pudiera el asiento del conductor bajar todavía un poco más para una posición más deportiva y que yo sintiera las fuerzas de gravedad de otra forma en mi cuerpo a la hora de tomar las curvas creo que solo me falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir su tiempo por ese lado así que vamos a checarla de una vez ya está vamos a hacer la prueba de aceleración 0 a 100 bueno que digo vamos si esta vez vine yo solo si les interesa una de estas si están en el área de Mazatlán vayan a la agencia de Mazatlán son muy buena onda son amigos míos si, si los conozco y me consta que el trato a los clientes es bastante amable afable y bien bien chido voy a hacer dos corridas la primera con frenado de emergencia normal y la segunda voy a hacer el frenado de emergencia con el freno de mano así que vamos a checar lo pongo esto en Drive selecciono el modo donde está el modo Sport Eco Sport ahora si y lo tengo en Drive apago el aire acondicionado solo por si las doble 3 2 1 aceleración ahí está la fuerza buena respuesta no pensé no pensé que fuera acelerar tan rápido al principio y 100 bastante bastante bien wow definitivamente no tomé el tiempo voy a hacer una segunda corrida y esta vez el frenado de emergencia lo voy a hacer con el freno de mano eléctrico pero regularmente hay un retraso en la señal electrónica del acelerador de tal modo que en los autos nuevos en casi todos pisas el acelerador y luego un segundo después un poquito más el vehículo responde y en este caso el Sportage en modo Sport la respuesta se vuelve casi instantánea lo cual me sorprendió mucho sin embargo la transmisión de 6 velocidades hace una chamba tal que permite una salida aunque se escucha que derrapa un poquito la rueda o sea por la fuerza que tiene el torque las 175 libras de torque aún así la salida es suave no es explosiva no es violenta y para ser un vehículo familiar esto es una característica deseable si fuera un deportivo o un de carreras bueno si otro gallo me cantara pero bastante bien Sportage segunda corrida y voy a hacer el freno de mano esto es bien importante porque si a tu conductor le empieza a pasar algo tú como pasajero puedes activar el freno de mano y esto va a ayudar a detener el vehículo de manera muy segura y te va a permitir tomar control de esa situación tres dos uno aceleración ahí está la salida rápida de la que hablamos y cuando llegue a cien cien aquí puro freno de mano puro freno de mano no estoy pisando nada aunque tenga el acelerador pisado el vehículo se detiene eso es muy muy bueno muy importante y muy seguro es una camioneta familiar segura si esta Kia Sportage sub compacta es muy completa y me gusta bastante a mi me dicen Gonzalo esta es la Sportage 2019 y nos vemos en el próximo video chau